Soy lo que soy, be myself my Yo entiendo el chiste pero lo da risa O pienso los besos de ver tu camisa Es más, prefiero una pieza o lo que sea que comprisa Tú compras una vida con tu master y tu visa No quiero platicar, me explico con alguien más No hay que disimular, yo soy artisocial No quiero platicar Me traigo con alguien más Para disimular, yo soy artisocial Dime en tu subnormal No tengo necesidad de tu amistad Su risa es individual Disfruta mi soledad No esperes, yo en alguna nueva historia Yo no quiero saber tu colección de traumas de cicatriz Metal tuya, lo incluyas Yo tengo la mina y sé que es rap la cura Sin detalles, di que es culpa de mis modales No hay brailles, dile a tu mente que se calle Prefiero en silencio abrazar al vacío Leer la parte blanca de las hojas de los libros en un punto suspensivo Regreso al infinito y sé que todo es mío No quiero platicar, me trajo con alguien más Para disimular, yo soy artisocial Antisocial baby No quiero platicar No quiero platicar, me trajo con alguien más Para disimular, yo soy artisocial Antisocial baby Aplauso grande para esta banda Aplauso grande para esta banda